Durante el Tercer Reich, las fiestas natalinas tomaron un giro político inesperado. Cuando las celebraciones comenzaron a girar en torno a Hitler, con el dominio del Partido Nacional Socialista, las fiestas populares adoptaron sus colores, símbolos y motivos políticos. Quédate conmigo para averiguar cómo eran estas celebraciones. Antes, no olvides suscribirte y si te gusta el contenido, dale like. Bienvenidos a Hombre Historia. Entre 1930 y 1944, las fiestas de diciembre se tiñeron de un tinte de propaganda nacionalista antisemita. A medida que el Partido Nacional Socialista tomó fuerza en Alemania, se hizo común que las celebraciones religiosas se tornaran también políticas. Cuando Hitler subió al poder, el Estado tomó control de la vida pública. Por esta razón, los funcionarios nazis promovieron que sus intereses políticos se insertaran también en los festejos navideños. Es por esto que los nazis dirigieron la Navidad de tal forma que se comenzó a opacar los elementos cristianos, realzando la visión aria que el partido perseguía. Se tiene registro de que si bien algunos rechazaron estas prácticas, muchos alemanes de la época se unieron a estas festividades, repudiando al pueblo judío, a los homosexuales y a otras minorías sociales. Los diversos ideólogos defensores del nazismo consideraron que las organizaciones y prácticas religiosas eran un obstáculo para la dispersión del partido nazi. Por esto la proyectaron en los medios de tal forma que se considere enemigo público del Estado. Así, las celebraciones oficiales de Navidad eliminaron casi por completo el carácter religioso de las fiestas. En lugar de transmitir un mensaje relacionado con la tradición cristiana, se optó por enaltecer a su líder supremo, Adolf Hitler, principal promotor de lo que ellos llamaban el nuevo espíritu alemán. Incluso este tipo de afirmaciones se dieron antes de que Hitler asumiera el poder en Alemania. Era común que en la mayoría de sus discursos se pronunciara frontal en contra de los judíos, refiriéndose a ellos como no aptos para formar parte de la gran familia germánica. Como lo ocurrido en 1921 en una cervecería de Múnich, cuando el recién nombrado líder del partido nazi Adolf Hitler pronunció un discurso de Navidad ante una multitud que lo vitoreaba. Según personal encubierto de la policía, 4.000 simpatizantes vitorearon cuando Hitler condenó a los judíos por supuestamente destruir al libertador del mundo en la cruz y prometió venganza. Posteriormente, la multitud entonó villancicos e himnos nacionalistas alrededor de un árbol de Navidad, mientras que varios trabajadores recibían regalos. A medida que el partido nazi creció en tamaño y alcance y finalmente su llegada al poder en 1933, los propagandistas comprometidos con el régimen trabajaron para promover la Navidad acorde a su ideología. Era común que en los medios de comunicación se mostraran innumerables imágenes de familias alemanas arquetípicamente arias, de ojos azules, blancos, rubios, reunidos en torno a un árbol de Navidad. Este tipo de propaganda propició que el discurso de odio se normalizara y que las ideologías de pureza racial se insertaran entre la población alemana. No fue una tarea del todo fácil, ya que los alemanes tenían una fuerte tradición cristiana. Sin embargo, poco a poco el gobierno nazi fue capaz de sustituir las características típicas de la Navidad por otras más acordes con su ideología, en las que celebrar a un judío como salvador de la humanidad sería impensable. Para debilitar la simbología de origen judío de la fecha conmemorativa, las autoridades alemanas de la época rescataron tradiciones germánicas, como la celebración del solsticio de invierno, fenómeno astronómico que en el hemisferio norte ocurre aproximadamente el 21 de diciembre. Incluso hubo un estímulo por parte del gobierno para que la población alemana cambiara la conmemoración al 21 en lugar del 25 de diciembre. Las adaptaciones continuaron. El foco en Jesús, por ejemplo, se desplazó a la figura del niño solar, que era el personaje mítico germánico que resurgía de las cenizas al final de cada invierno. Los ornamentos típicos de la fecha, a su vez, comenzaron a incluir esvásticas, rayos de sol y águilas reales, considerados más acordes con la cultura aria. Las decoraciones que incluían estrellas comenzaron a evitarse, también porque eran muy similar al símbolo del judaísmo. La intervención en la temática de los nazis se extendió también a las canciones y comidas típicas de la celebración. Encender velas en el árbol de Navidad recordaba los deseos paganos del regreso de la luz después del día más corto del año. Las galletas en forma de círculo, símbolo de la fertilidad o con la esvástica, se convirtieron en un lugar común. Y curiosamente, el gobierno de la época lanzó su propia versión de la canción clásica Noche de Paz. La relectura tuvo cambios para honrar a Adolf Hitler en vez de a Jesús. Según los ideólogos del régimen, las preciadas tradiciones festivas se basaban en los rituales practicados por las tribus germánicas antes de la llegada del cristianismo. Aunque hay que resaltar que estas ideas no eran del todo nuevas en Alemania. Mucho antes de la llegada de los nazis al poder, historiadores, teólogos y escritores populares alemanes argumentaban que las celebraciones de las festividades alemanas recordaban a los rituales paganos pre-cristianos y por lo tanto existían conexiones. Como estas ideas y tradiciones tenían una larga historia, los propagandistas nazis pudieron presentar fácilmente la Navidad como una celebración del nacionalismo alemán. Un vasto aparato estatal, centrado en el Ministerio de Propaganda e Ilustración nazi, aseguró que una festividad nazificada dominara el espacio público y la celebración del Tercer Reich. El resultado final de todos estos cambios fue una Navidad despojada de su anterior contexto religioso, en la que se exaltaron los valores arios y la nación alemana. De repente, la forma en que cada familia decidió celebrar comenzó a tener significados relacionados con sus posiciones a favor o en contra del régimen. Según el historiador Joey Perry, decisiones aparentemente insignificantes, como cantar cierta canción u hornear cierto tipo de galletas, se convirtieron en un acto de oposición política o en una expresión de apoyo al nazismo. Mientras que algunos alemanes se resistieron a la apropiación politizada de la Navidad, muchos en realidad abrazaron una festividad nazificada que evocaba el lugar de la familia en una nación sin judíos y sin otros forasteros. Nunca sabremos exactamente cuántas familias alemanas cantaron villancicos nazistas u hornearon galletas navideñas en forma de rueda solar. Pero existen registros de la respuesta popular a la festividad nazi, principalmente de fuentes oficiales. Por ejemplo, los informes de Navidad de la Liga Nacional Socialista de Mujeres muestran que la redefinición de la Navidad generó algunos desacuerdos entre sus integrantes. Los archivos señalan que las tensiones aumentaron cuando los propagandistas presionaron con fuerza para evitar la observación religiosa, lo que generó muchas dudas y descontentos. Por su parte, el clero alemán resistió los intentos nazis de sacar a Cristo de la Navidad. En Düsseldorf, el clero alemán utilizó la Navidad para alentar a las mujeres a unirse a sus respectivos clubes de mujeres. El clero católico amenazó con extromulgar a las mujeres que se unieran a la Liga Nazi de Mujeres. En otros lugares, las mujeres de Febo y cotearon las fiestas navideñas y las iniciativas del régimen. Es importante señalar que, como menciona el historiador Alan Bullock, ni la iglesia católica ni la iglesia evangélica como instituciones consideraron que era posible tener una actitud de oposición abierta al régimen. La resistencia católica en Alemania se limitaba generalmente a esfuerzos fragmentados y en gran medida individuales. En parte, es por ese motivo que esos esfuerzos nunca desafiaron realmente los principios fundamentales de la festividad nazi. Con la Segunda Guerra Mundial llegando a su fin y la inevitable caída del régimen, la festividad en su forma cristiana comenzó a tomar fuerza y los intentos de nazificación fueron perdiendo valor hasta que desaparecieron. Es curioso, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega el deseo de algunos personajes por controlar la vida de las personas en todos sus niveles? Pues bien, dime qué te ha parecido esta parte de la historia. Házmelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para que este canal continúe creciendo. Gracias por seguirme hasta este momento y te espero para el próximo episodio.